Una producción de Dr. Osana, M.Bridge Records Esperando la puerta, ansia su llegada Pues él quiere que sepas que despierta en la madrugada Con el terror a perderte Con tu mirada lo hechizas como sin nada Él quiere que sepas que eres como la luna Una gran doncella tras mil locuras No quiere perderte, nunca se parase de ti Se apega a su suerte y lo agradece así Él quiere que sepas que estos dos meses Lograste lo imposible, es increíble ¿Cómo se jodiría si lo dejaras? Antes se sentía tan muerto Pero con abrigo de tus alas Latió su corazón, volvió a creer Sanjuda hasta Dios lo logró Y la prueba está en su fe Su vida has cambiado completamente Siento orgullo a tu lado Y a Sanjuda rezas pa' que te quedes Vente el callejón, dos almas al unísono Solo los dos con nervios de amor Es típico, un beso robado de su príncia a la princesa Juro decirte amo y con sus labios sello la promesa Él quiere que sepas que eres como la luna Una gran doncella tras mil locuras Él quiere que sepas que tú eres la razón La visita a esa autoescuela y la canción que escribió Él quiere que sepas que sin ti es irreconocible A Sanjuda reza por lograr lo imposible Él quiere que sepas lo que seguro sabes Si no te diste cuenta lo demuestra cada tarde Él cree en tus palabras y desde entonces Juntos hasta la eternidad lo reconoces Te la dedica a ti, solamente a ti Él quiere que sepas que siempre estás ahí En las buenas o las malas, con gente envidiosa Diz que amigos con puñaladas y otro par de cosas Pero agradece, he encontrado su felicidad Que nadie le ha dado y se resignaba a amar En aquel callejón a su amiga visitaron Cupido ahí lo flechó y no lo habías imaginado Muchos problemas han tenido por envidia discutido Pero a fin de cuentas sigues conmigo Él quiere que sepas que eres como la luna Una gran doncella tras mil locuras Él quiere que sepas que tú eres la razón La visita a esa autoescuela y la canción que escribió Él quiere que sepas que sin ti es irreconocible A Sanjuda reza por lograr lo imposible Él quiere que sepas lo que seguro sabes Si no te diste cuenta lo demuestra cada tarde No quiere separarse de ti, su niña linda Por eso te eligió a ti, no le creías Esos días especiales donde vagaron Él te agradece por estar a su lado Nunca lo dejaste Desde ese primer día tú te enamoraste Y entonces va a la salida a visitarte No olvides ese día especial donde juro amarte Y mi niña escucha Dedicada el corazón Yo no le dije que no escuche el corazón Y se puso a escribir Para esa linda niña que lo hace sonreír Este corazón es de inspiración Es para ti, ya su corazón Quiere que sepas que como tú no hay dos Que hasta en su sueño te adentras Te has quedado, te has soñado Desde el día que te vio enamorado Ilusionado de ese angelito de Dios Que vino a enamorarlo Y en verdad, gracias Tus besos lo salvaron Y tus brazos le dan alas Su bella fantasía Su gran alegría Dedicada a Naviatriz Su linda niña Un 111 para todo el cobalt ¿Dónde está su princesa? Su amiga y su befa Abdulia Dios sabe Aquí andamos Para todo Como tú he estado con ella Y quiere que sepas Que solo contigo Quiere pasar la eternidad Y que sepas Que este cuento Es de un bello mundo De hadas No tendrá final Dedicada de César López Para Ana Beatriz Su linda niña